Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, que se convirtieran de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra. Ahora, estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración. En esta hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!